Música Sé que tú, aunque hoy me estés jurando amor eterno Sé que tú, aunque digas que no sabes ser infiel Eres demasiado bella como para no caer en las manos de cualquier Ladrón de estrella, ¿quién me dice a mí que un día en tus labios de mujer No ande a despertar la sed? Sin darte cuenta, ¿quién me dice a mí que nunca nadie va a querer poner Una trampa entre tus pies, para que sientas Tentación de caer en otros brazos, de envolverte en el perfume de otro amor Tentación de dar un salto y probar de lo prohibido, sin temor Tentación de sentir entre tus manos, otra forma de llenarte de emoción Y darte que un engaño puede hacerle mucho daño a nuestro amor Sé que tú, aunque hoy me estés jurando amor eterno Y jamás has tenido un pensamiento de presión Eres presta como yerba que me crece alrededor Y no vivo del temor De que te pierda, ¿quién me dice a mí que un día en tus labios de mujer No ande a despertar la sed? Sin darte cuenta, ¿quién me dice a mí que nunca nadie va a querer poner Una trampa entre tus pies, para que sientas Tentación de caer en otros brazos, de envolverte en el perfume de otro amor Tentación de dar un salto y probar de lo prohibido, sin temor Tentación de sentir entre tus manos, otra forma de llenarte de emoción Y olvidarte que un engaño puede hacerle mucho daño a nuestro amor Si me dejas de querer, yo quiero saberlo Tentación, aunque me digas que no sabes ser infiel Tentación, cuídalo con las trampas que pongan a tus pies Tentación, el corazón es débil, piénsalo bien Tentación, tengamos precaución Tentación, somos humanos, somos humanos y fallamos Tentación, por eso te doy más amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, más amor Tentación, tampoco me olvido que así o que engaño sufrirá tu corazón Tentación, que quien me dice a mí que envía Tentación, que caracen los brazos de un ladrón de estrellas Tentación, oh, cuidado, 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 cuidado con la tentación Tentación, que influenci, por eso te doy más Googlemente, aunque più puedes hacerle mucho daño a nuestro carisma